1.815.000 habitantes La Escuela Héroes de Chile de Limache fue la elegida por las autoridades para iniciar este martes 5 de marzo el año escolar 2019 en nuestra región, como una forma de destacar el desarrollo que ha logrado esta comuna en el ámbito de la educación pública. De esta forma, desde Limache, autoridades como el Intendente Jorge Martínez, la Seremia de Educación Patricia Colarte, el Director Regional de la Superintendencia de Educación Mario Gómez y el Alcalde de Limache, el Presidente del Capítulo Regional de la Asociación de Municipalidades, Daniel Morales, entregaron su saludo a los más de 350.000 alumnos que ingresaron a clases en la región. El hecho de que hoy día se desarrolle esta actividad aquí en Limache es un reconocimiento de que los municipios sí somos capaces de desarrollar y administrar la educación y creo que ese es un elemento fundamental. La verdadera reforma se hace dentro del aula y nosotros también lo hemos demostrado en los últimos años y creo que si seguimos por ese camino, finalmente cada una de nuestras iniciativas y lo que hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio y con las autoridades regionales va a traducirse en que nuestros niños van a conseguir las metas y los logros que se han fijado en conjunto con sus papás y sus apoderados. Ceremonia que también fue el momento para la inauguración de dos nuevos pabillones que se construyeron en este establecimiento para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes y en que se anunció el proyecto para crear la continuidad en los establecimientos educacionales de enseñanza básica a enseñanza media. Nosotros hemos decidido principalmente por lo que significa la trayectoria educativa seguir incentivando a estos colegios que tienen hasta la enseñanza básica continuar con los estudios hasta el cuarto medio lo posible. Por lo tanto el plan que el alcalde nos ha solicitado es justamente hacer este estudio y trabajar para ello. De hecho este año escolar con mucha alegría decimos que ya estamos comenzando la enseñanza media en un colegio emblemático del centro de Limache que es la escuela de Brasilia y esperamos, como lo anunció el alcalde, continuar en esta senda en este sector. Por su parte el intendente Jorge Martínez destacó lo importante que es para mejorar la educación que se potencie la relación profesores-alumnos, autoridades-profesores y que las familias se involuquen en este proceso. Es considerada la familia, si esto no se complementa la familia, la comunidad educativa no funciona por eso la insistencia nuestra en que las familias puedan determinar qué tipo de educación quieren para sus hijos, qué orientación, qué alineamientos que puedan elegir los colegios, el más cercano a su casa, el que forme en base al deporte, en base al inglés, en fin, ellos tendrán las preferencias que quieran. Ceremonia en la región que también sirvió para presentar a la comunidad todos los programas de mejoramiento educacional que viene en el área educativa para este año 2019. Estamos hoy día también presentándole a la comunidad todos los programas de mejoramiento educacional que vienen en materia de mejora educativa, como por ejemplo programas de matemática, programas de lenguaje, de lectura inicial en los primeros años, que es el programa Leo primero y primero Leo en Kinder y primero básico, programas de innovación educacional, programas de formación de docentes, de directivos, programas de prevención en materia de convivencia escolar, de ciberbullying. Inicio del año escolar 2019, la región, que tuvo como uno en sus momentos más emotivos la entrega de la distinción como la mujer docente más destacada a la profesora de la Escuela Héroes de Chile, María Soledad Vargas Saavedra. Un fuerte aplauso una vez más.